Gerente, un placer saludarle. Gracias. Yo me siento ante una presentadora de televisión. Una elocuencia verbal espectacular. Creo que perdimos una gran periodista, pero tenemos una buena gerente del Carnaval de Barranquilla. Muchas gracias. Creo que esto lo da la felicidad de trabajar en Carnaval. Yo invitaría a que todo el mundo se uniera a trabajar aquí. Ustedes no saben, este es el mejor lugar para trabajar. Sí. Sandra, ¿qué tenemos para este Carnaval? Novedades. Primero, ¿dónde va a ser el Festival de Orquestas? Bueno, novedades. El Festival de Orquestas va al Parvial de las 50. En el Parvial de las 50 se realiza Baile a la Calle históricamente. Ese lugar, me vas a preguntar por qué nos fuimos para allá. Sí, y la gente está criticando en redes por qué, y eso es muy pequeño, no acabemos todo. Pero bueno, es una novedad. Bueno, el Festival de Orquestas, el Carnaval en sí, el Carnaval es dinámico, el Carnaval se mueve. Y nosotros, como Carnaval de Barranquilla Empresa, nos tenemos que ir moviendo hacia donde está yendo nuestro público. ¿Qué queremos o qué tenemos aquí? Tenemos un público con mucho deseo de ver orquestas y grupos folclóricos. Y tenemos unas orquestas y unos grupos con ganas de mostrarse, con ganas de participar por el Congo de Oro, pero también que el público los vea. Y como hay una oferta importante en la ciudad de eventos, de pronto el Estadio Romelio Martínez, el año pasado fue muy grande para el festival, pero Baila la Calle en el Parvial de las 50 era perfecto para recibir las orquestas. ¿Sería gratuito o pago? Será pago, pero el aporte es un aporte que estará al alcance de la mayoría de las personas que quieren desear ver a las orquestas. Ahí nos acompañan cerca de 15.000 personas diariamente ese fin de semana. Es un espacio muy importante. Además, estamos, como lo comentó ahorita el gerente de nuestro canal Aliado Telecaribe, buscando la manera de que el Festival de Orquestas pueda ser transmitido también y que quienes no tengan acceso al Parvial de las 50 lo puedan ver desde sus casas o desde sus dispositivos, por ahí cerquita, disfrutando también en los barrios. Otra novedad que veo es que el gran concierto de conciertos será el sábado de Batalla de Flores a las 4 de la tarde. Bueno, esa es la invitación, que lleguemos a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque es un gran concierto. Tenemos muchos artistas que nos van a acompañar. Entonces, la idea es que lleguemos temprano y que salgamos de la vía 40, nos tomemos una buena sopita y estemos allí temprano en el Romelio para empezar a disfrutar de esos artistas que van a estar con nosotros. ¿Del rombódromo para...? Esa es la invitación. ¿Del combiodromo? Muy bien. De nuestra vía 40 para el Romelio Martínez. Sandra, muchos éxitos y que todo salga muy bien en este Carnaval de Barranquilla 2023. Gracias, Sergio. Gracias, Impacto News, porque siempre están ahí acompañándonos y llevando nuestro mensaje a todos los carnavaleros. Estaremos día y noche con ustedes. Gracias. Así esperamos que sea. Gracias.